Bueno, muchas gracias por la invitación y creo que soy contento, creo que todo jugador joven aspira a estar en una selección joven como esta. Vengo ilusionado, con ganas de hacer las cosas bien y ganarme un puesto en esta selección. Importante los juegos que se van a realizar en Nicaragua el próximo, el mes de diciembre. Sí, claro, importante, creo que ya empezamos a pensar en esos partidos, a prepararnos, creo que sabemos la calidad que tiene el cuerpo técnico de esta selección, así que los jugadores estamos a disposición del entrenador, haciendo las cosas bien y tratando de ganar un puesto, como repito. Sí, claro, creo que tengo el compañero Milton Molina, es seleccionado mayor, he platicado con él acerca del cuerpo técnico que tiene esta selección y me ha hablado bien de ellos, creo que tiene una buena idea, es un entrenador y un cuerpo técnico que sabe lo que quiere y sabe lo que quiere hacer con el equipo, con esta selección, así que feliz de estar acá por la convocatoria que el profe me hizo y ahora aprovecho la oportunidad. ¡Gracias!